Y aquella cosa se encuentra así, chiquitica, arrugada, y dice, caballero, ahora no muerdo, no se va. Y así, motu, de cargarla, y ahí tapar la bomba ahí, y todo así, al lado de ese coño. No, pero eso no fue lo mejor, el día que... Que no fue lo mejor, porque tú no lo viste. El día que yo se cayó ahí adentro, y yo le iba a recogerlo, y le dice, Ave María me encontró, a Jesús, que era una bola de mojo, y yo no sabía. ¿Por dónde cogerlo? Estos niños son malos, guay, que no... Y Aurora, también, que de la fuera, la cruzó Ragnelo, o alguien para acá, y se quedó trabada en la cerca, y se rompió el vestido, y era de... Y ala, Aurora, y sacaron tus zapas, y él, y cuando se va, dice, Ragnier, ahora quiero que me lleves tú, porque contigo mate, uno. Dile a vuelta, y se quedó que echa los mates, rocio, un poco la tiro yo mismo, carajo, ¿eh? Y decía, hey, yo no sé, ¿qué macho? ¡Qué macho! ¡Sáqueme, diga! Y vea, también. Vea, la verdad, lo encontré en cuara, el último año. Vea, coño, ahora me llevo una semana sin dormir, para ocupar tu vida. Vea, coño, el abuelito estaba bien en cuara, pa' carajo. Y en Agüey, guay, yo, todo esto te va a dar, todo riendo, la abuela del clé, cuando venía a la mano. Entro al baño, y la abuela del clé. ¡Ay, vejito! Y digo, no, ahí yo, coño. Y a la hora de ir, salgo, y a los cinco verdos entro, y el abuelo, digo, hola, estamos pagas, no te puedo poner bravo. ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡No, no, no! Sándense, pero te rieron ese día. Te cuentes famosos, ¿verdad? Allá también lo viste. Esta vez, esta vez, el cuento de Chiquillo. Bueno, el libro, el libro tuyo. No, no lo leí. El día se le rompió, sí, pa' vea, cuando le tiraba fotos. ¡Ah, verdad! Era, tenía, todo, todo esto aquí. Y cuando ella, chuchillo, 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 ¿qué es esto? Y dice, los pechos, ¿quién? Y yo, no, los pechos, no, los andá, que vea. ¡Ja, ja, ja, ja! A las dos putas les echaron las putas, chuchillo. Y yo, no tengo una vez, nos ha quitado. ¡Ay, ay, ay! Y yo, decía, mira, ¿qué tú crees que es esto? Sí, coño. Un culo, ¿qué es el culo? ¡Dije, chuchillo! ¿Y de qué es el pecho? No, 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 no. Dice Chuchillo, parece un culo, coño. ¡Ay, chuchillo! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Te arrepiaste, bello! ¡Ay, bello, pocho! ¡Meñé, me reía! Pero ella andaba así mismo, estaba así, ¡ah! Por eso sentí un frasquito, ¿eh, oh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo creo que a los viejos se vuelven igual que a los muchachos, ¿no? Que no le dan importancia a nadie. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me gusta que los reíamos. ¡Ah, igual, difícil saber lo que le pasó, una actividad que fuimos a... a los catalanes! ¿Se metió? No, mira, yo voy con los dos nietos. Con Adrián y Kevin y con mi tía Vino. Y empezó, toma vino y toma vino. Y yo le decía, veis, ya suave, que se toma mucho vino. Sí, pues hago un monstruo y yo así. ¡Ágalo! ¡Ágalo como los hombres! ¿Debo tomar tanto vino? ¿Qué? Y entonces, niño, cuando lo saco con los niños, ella va caminando atrás y yo voy adelante con los dos niños. Y dice, se viene uno de los niños y dice, Abuela... ¿Ves? Ella está acostada en el piso, en la calle. Tropezó como una cosa amarilla. Tropezó como una cosa amarilla. Y cayó quieto. Pero así. Y entonces ahí... No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Tenía frotas las cejas, no me pasó nada. Y cuando llegamos aquí, le digo, ¿Ves ya cómo te sientes? Y dice, bien. Pero ese vestido verde no me lo pongo más. Porque el que me tumbó fue el vestido verde. ¡Más nunca se puso el vestido verde! ¡Ese no me lo pongo más! ¡Ese no me lo pongo más!